hola a todos y todas estos dragon ball clash y hoy en este nuevo vídeo vamos a abrir una chiquisía sabéis que esta es ya la número 16 la serie número 16 si no me equivoco y vamos a abrir una de estas me ha costado 450 y la he comprado junto a estos barquillos y estos sobres de estos cargamos en una página web japonesa y pues imaginamos que los vasos de envío casi llegan a 10 euros entonces hay que sumar unos 50 60 céntimos por cada artículo pero 450 ahora la voy a abrir sin sin dañarla y os enseño y aquí tenemos barquillos de dragon ball z o súper también aunque aquí ponga z de un bajo un ultra instinto son nuevos una nueva colección sabéis que hay un barquillo he comprado las diferentes versiones sabéis que hay un barquillo y una pegatina con los personajes en formato chip y cabezones ahora también lo abriré sin sin intentar que se rompa el sobre y lo dejo de cámara para que se rompen aburrido y lo vemos y aquí tenemos 4 cargan que han abierto ya muchos en el canal dije que ya no iba a comprar más pero bueno como el pedido me quedaba un poco cojo pues cogí estos cuatro y sabéis que me quedan dos carros me quedan android a 17 y me queda gohan y vamos a ver si por fin tenemos suerte y puedo acabar la colección y así hola en un vídeo corto dejadme que abra los sobres y lo vemos juntos pues ya están abiertos voy primero con los cargan a ver si hay excepción o no no lo he visto no tenía sentido sabéis que viene con un chicle y con dos cartas tenemos dos repetidas esta es especial va a ser complicado va a ser complicado pero no lo he dicho está están a noventa y siete céntimos bastante bien de precio tampoco ha habido suerte ningún guan ninguna de 17 aquí tenemos a jiren y tendremos debajo un goku y bueno vamos a ver si aquí sí que tenemos suerte guacú uy bastante inactivo goán 17 una carta a 17 es el que ha quedado una lástima porque ya a falta de una carta bueno seguiré buscando si encontró sabéis que os haré un vídeo enseñándoos la colección completa. Y aquí vamos a ver los barquillos. Como siempre aquí hay un barquillo de vainilla. Lo voy a dejar por aquí. Aquí tenemos una propaganda de Gashapon 2019, 4 centímetros o 40 milímetros y la pegatina cabezada. Vamos con el siguiente. Igual, la misma. Es igual. Repetida. Vaya. Igualita. Vaya suerte. Hoy no es el día. A ver, espero que no salga la misma en esta tampoco. Me salió un poco de suerte. Sí. Esta sí. Esta es una pasada. Es brillante. Nota el reflejo de la cámara pero es brillante. Los barquillos no están mal. No son nada del otro mundo tampoco. Y vamos con el Shikishi. La verdad es que bastante bien de precio. También lleva un chicle dentro. A ver si cae. Veis aquí. Lleva un chicle dentro. Y a ver cuál ha tocado. Una pasada. Una pasada. Una pasada. De forma perfecta lanzando un Kami A. Puede ser. Muy, muy chula. Y además por el precio que está. Veis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y creo que siete que estaba también podría ser. Entre estos siete modelos. Pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis que si os gusta el contenido os podéis suscribir. Me va a ayudar mucho a hacer nuevos vídeos. Ya tengo nuevo material. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.